presentamos entrevista Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Wilfrido Rivera, gobernador de la provincia del Cañar, bienvenido gobernador, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es la evaluación en este tercer día de paro, específicamente en la en la provincia del Cañar? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Bueno, efectivamente nosotros estamos ya en el tercer día de paralización en la provincia del Cañar, hemos tenido algunas novedades en algunos de los cantones, le comento, la provincia del Cañar tiene siete cantones de los cuales prácticamente Azogues, Delec, La Troncal, y Biblia, no han presentado ningún tipo de inconveniente a más de situaciones aisladas, como por ejemplo, y debo mencionarle, el día lunes hubo una una un plantón aquí en las afueras de la gobernación, por parte de unos, de un par de docenas de estudiantes del UNAE, a quienes obviamente les invitamos a a que pasen para para escuchar sus sus exigencias y nos hablaban de que estaban acá por un supuesto recorte a la Universidad Nacional de Educación, un tema que es totalmente falso, que lo aclaramos con ellos, y obviamente eso de alguna manera solucionó el conflicto, el único que hemos tenido aquí en la ciudad de Azogues, hasta el momento. En cuanto en cuanto a las vías. Sí. En el campo Suscal y Cañar han existido algunos cierres de vías, no han existido manifestaciones violentas, nosotros siempre hemos dicho que desde el gobierno nacional del gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lazo, siempre vamos a respetar el derecho a la protesta, el derecho a que a que hagan llega a que hagan o levanten su voz en algunas situaciones en las que no estén de acuerdo, pero también hemos dicho, Fernando, que el derecho de las personas terminan en donde empieza el de las otras personas, que el respeto al derecho ajeno es la paz, y en ese contexto no vamos a permitir que se afecten a los derechos de otras personas que obviamente quieren reactivarse, que quieren trabajar, y que bajo ningún punto de vista está de acuerdo con estas maneras. Sin embargo, sin embargo, gobernador, se ha reportado el tema del cierre vial, ¿nos puede usted confirmar en qué puntos está cerrada la vía desde Azogues hasta la Troncala, que va por supuesto a la Troncala y luego a la provincia del Guayas? Porque entendemos que en Chud continúan los cerrados. Sí, 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 justamente eso le decía, en el sector de, en algunos sectores del cantón Cañar, han existido algunos ciudades, estamos conversando justamente con la gente de manera pacífica, no se ha empleado la fuerza pública, no han existido enfrentamientos, y por ello estamos combinando a los líderes indígenas, a los líderes de diferentes organizaciones, que conversemos, que encontremos los canales de diálogo, que le permitan a las personas que tienen que movilizarse en las redes de la provincia del Cañar, que lo puedan hacer, existen personas que probablemente están con alguna emergencia médica, personas que necesitan trabajar, traer los, los, los productos a la, a la provincia, usted entenderá, la provincia del Cañar, por la provincia del Cañar, atraviesa la red estatal, que conduce desde el norte del país, desde las provincias de la costa, por ello hemos estado permanentemente activados con Matías Zabat, gobernador de la provincia de la SUA y con los diferentes coordinadores zonales, con los, con los representantes de la Policía Nacional de Fuerzas Armadas, para que podamos trabajar, y podamos participar las respuestas. Claro, ha habido un recrudecimiento, gobernador, ha habido un recrudecimiento del paro, es decir, una radicalización de la medida, tal como anunciaron dirigentes de la Conalle, a raíz de la detención de Leonidas Issa, el paro se ha agudizado o no? hemos, hemos, hemos visto, hemos podido visualizar el tema de, el tema de lo que está sucediendo en la, con el apresentamiento de, de Leonidas Issa, pero bueno, esos son temas que determinan ahí la justicia, la función, la función judicial, nosotros somos absolutamente respetuosos de lo que, de lo que, de las decisiones judiciales, de las decisiones jurisdiccionales, y en ese contexto esperamos que la sea la justicia quien actúe. Claro, gobernador, sí, pero. Que han existido, por ejemplo. Pero mi, mi pregunta era, gobernador, por favor, mi pregunta era si es que el paro se ha agudizado en la provincia del Cañar, a propósito del anuncio de que se van, precisamente, a radicalizar estas acciones. No, 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 o sea, han habido marchas, ha sido gente a caminar en las diferentes calles de Suscal, en Cañar, pero como le digo, la, 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 la protesta en la provincia del Cañar ha sido pacífica a raíz de, de lo que sucedió con el señor Issa, pero obviamente nosotros estamos expectantes y dispuestos a conversar, pero esperamos y aspiramos que de todos los sectores se, se, se llegue precisamente a ese diálogo, que inclusive ya ha sido, eh, motivado a, a través de organizaciones internacionales. ¿Han quedado, eh, vehículos o personas, eh, naturales o vehículos de, de transporte o de carga, han quedado, diríamos, aislados o atrapados entre los sectores que están en este momento bloqueadas las vías? ¿Usted ha tenido conocimiento de algo de esto, gobernador? Sí, nosotros hemos conocido y precisamente por ello hemos estado trabajando, por ejemplo, en el paso de ambulancias, en el paso de, en el paso de algunos, de algunos productos hemos conversado, la policía nacional se ha acercado, como le digo, la protesta en la provincia del Cañar ha sido más bien pacífica, ha habido y hay cienes de vías, pero como le digo, estamos aspirando que lo que usted menciona se trate de evitarlo en lo posible. Insisto, aquí se debe respetar el derecho de quienes protestan, pero también el derecho de quienes quieren reactivarse. En la provincia. No están a favor de este tipo. En la provincia de la Azuay se ha denunciado desabastecimiento, por ejemplo, de gas de uso doméstico en algunos sectores. Sucede lo mismo en el Cañar, se está sintiendo ya el desabastecimiento de productos de primera necesidad y productos como este, tan indispensable como es el gas de uso doméstico, gobernador. Bueno, aquí en algunas, en algunas despendedoras de gas de uso doméstico existe ese problema, pero como le decía, existe, estamos trabajando conjuntamente con la gobernación de la Azuay para que se desabastecimiento no se lo note y obviamente para que todas las ciudades y todos los cantones de la provincia de Cañar, y como le decía, conjuntamente con la gobernación de la Azuay, podamos darle una respuesta. Aspiramos, esperamos en las próximas horas, en los próximos minutos, tener una respuesta favorable. Hemos hablado con los representantes de las distribuidoras de gas y obviamente aspiramos tener una respuesta oportuna. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Hay algún operativo, algún plan para movilizar precisamente los camiones que llevan el gas de uso doméstico? ¿Hay algún, hay algún plan que está estableciendo, en este caso entiendo yo, Cañar y Azuay, gobernador? Sí, sí, precisamente eso estamos dialogando para que, siempre esto es a través del diálogo, conversando con los manifestantes, conversando con las personas que están de alguna manera obstaculizando las vías y el camino que creemos oportunos, precisamente que se dé la apertura de los lugares en los que están cerrados para que estos productos puedan llegar. Atendemos, perdón, entendemos y apelamos a que las, a que quienes están manifestando se nos puedan dar una mano, insisto, estamos en diálogos para que ello suceda y esperamos, como les decía, tener respuestas oportunas pronto. Gracias, gobernador. Wilfrido Rivera, gobernador de la provincia del Cañar, por aceptar y atender nuestro llamado al día.